Estoy retirando, acabo de retirar, me retuvieron acá. No, no. No, no. Ah, bueno, entonces me deja salir, déjame salir porque es que yo no estoy haciendo nada malo. Qué pena con los cepillos, yo estaba acá, necesito irme a estudiar. Hace el favor y me deja salir o usted me está reteniendo? Me está reteniendo, mi hermano. Usted me está secuestrando, mi hermano. No, yo soy libre. O por qué me está reteniendo? Por qué me está reteniendo? Usted qué otro día tiene para retenerme? Qué autoridad tiene para retenerme? Me voy a estudiar, parcio, necesito irme a estudiar. Estoy acá adentro haciendo la fila, déjeme retirar y me retiro. Ya, yo no soy ningún delincuente, no soy ningún ladrón. No hay servicio, usted se me entró. No, señor, yo estaba acá adentro, estaba acá adentro, una señora estaba acá.